Record to the test. Ay, perfecto. Muchas gracias. Estupendo. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida a quienes se han seguido sumando. Tenemos seiscientas setenta y cinco personas hasta el momento a este curso de actualización en el manejo nutricional de la diabetes mellitus para nutricionistas de la atención primaria de salud y agradecemos su gran interés en participar. El curso, como iba en la convocatoria, se realizará de manera online, sincrónica, todos los martes del mes de junio, es decir, el martes cuatro, que es hoy, el once, el dieciocho y el veinticinco, desde las catorce horas hasta las dieciséis treinta horas. Todas las presentaciones y el material complementario para apoyar el estudio estará disponible al finalizar el curso completo para rendir la prueba y para que puedan disponer de él también. Y estará disponible en la página de redes crónicas, en la sección de capacitaciones en diabetes mellitus, y les dejaremos posteriormente al finalizar el curso todo el link donde va a estar. En relación con la asistencia, que es primordial que cumplan con la asistencia a las cuatro sesiones para poder ser certificados, deberán completar el formulario en Google destinado para ellos, que ya debiera estar arriba en el chat. y, como les digo, al inicio de cada sesión deben inscribirse, les rogamos, les ruego que por favor escriban bien sus correos, los datos, porque ha sido muy complejo hacerles llegar a todos los correos, dado que hay bastantes errores en la digitación de los correos, de los RUT, etcétera. Así es que les insisto que tengan harto cuidado al registrar para no tener problemas después con los registros. ¿Ya? Para la certificación de la aprobación del curso deberán cumplir con los siguientes requisitos, haber rendido la prueba preparatoria, ¿cierto? la asistencia de un 100% a las cuatro sesiones y una nota en la prueba mayor a 5, en la prueba final. Cualquier duda en relación con los términos e instrucciones de realización, certificación y aprobación del curso lo pueden revisar en el programa que fue enviado a sus correos. Y también vamos a subirlo nuevamente acá a la página para, perdón, al chat para que puedan bajar. Ahora les voy a dejar unos minutos voy a dejar unos minutos a Carolina Negra, jefa del departamento de enfermedades no transmisibles para que nos dé unas palabras de bienvenida a este importante curso. Carolina, gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy leyendo aquí el chat, ya se va a arreglar el asunto de la asistencia, tranquilos todos. Ahí Carlita dice que ya estamos ok con el registro. Bueno, yo solamente quiero decirle bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por inscribirse, nos sorprende muchísimo el interés y estamos muy contentas del interés que ha surgido. El profesional nutricionista lo teníamos ahí pendiente desde hace ya un año, un año y medio, no nos había dado la oportunidad de poder realizarlo porque el año hay muchas tareas por hacer, pero este año pudimos concretarlo gracias a la coordinación de la doctora Jiménez Colgueque, Marcela Rivera y con el apoyo de Carla, así que les agradezco muchísimo su trabajo y su dedicación a este curso. Nada más que agregar, solo aprovechenlo, hay excelentes profesionales que le van a entregar todos los conocimientos, la idea es que puedan preguntar sus dudas que tengan y con la finalidad de mejorar la calidad de atención de las personas con diabetes mellitus. Así que muchas gracias y bueno, le damos al curso el vamos. Muchas gracias Carolina. Decirles que las preguntas les pedimos que las hagan en el ítem donde dice Q y A, ¿cierto? Preguntas y respuestas. Ahí serán tomadas y respondidas y serán si le van a entregar a la docente en el día de hoy para ser respondidas al finalizar todas las exposiciones en ese orden. Así que preocúpense de poner sus preguntas en esa cajita y se les harán llegar a la doctora Sangüesa que la presentaré en unos minutos más. Bueno, para partir voy a hacer una presentación breve que ahora no encuentro déjame un segundo para dar inicio al ahí sí a ver para introducirnos al programa de esta jornada. Bueno, como todos saben estamos dando ahora inicio a este curso actualización y manejo nutricional de la diabetes militus para nutricionistas de la atención primaria. Tal como Carolina señalaba ha sido de gran interés para nosotros recogiendo también las necesidades que hemos ido levantando a lo largo del trabajo con los referentes de los servicios con los referentes y profesionales de de los distintos servicios de salud y también en el desarrollo del plan de enfermedades no transmisibles ha salido como una necesidad sentida por lo tanto pedimos el amable apoyo de las sociedades quienes han estado presentes con nosotras trabajando y que ponen al servicio de nosotros todo su conocimiento. El objetivo de este curso en realidad en sus cuatro jornadas son actualizar los conocimientos en relación al manejo nutricional de la diabetes en atención primaria de salud con cuatro objetivos específicos conocer la epidemiología de la diabetes aspectos farmacológicos para el tratamiento de la diabetes actualizar los conocimientos relacionados a la evolución y manejo nutricional en la atención primaria y aplicar los conocimientos adquiridos mediante la aplicación en casos clínicos tendremos algunas jornadas en que se trabajará específicamente en casos clínicos ¿por qué un curso de diabetes? ¿por qué es importante? porque tenemos un problema con las enfermedades no transmisibles del cual nosotros como departamento dentro del Ministerio de Salud nos hacemos cargo y enfocado desde los factores de riesgo y desde los factores de riesgo que provocan estas enfermedades no transmisibles que provocan estas condiciones de salud nos hacemos parte de la estrategia o de la agenda de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de entender las enfermedades no transmisibles desde este marco 5x5 que quiere decir 5 enfermedades no transmisibles y 5 factores de riesgo como pueden ver aquí en la imagen la relevancia de estas 5 enfermedades enfermedades cardiovasculares las enfermedades respiratorias el cáncer la diabetes condiciones de salud mental y nosotros específicamente hacemos énfasis desde el Ministerio de Salud también en la hipertensión arterial y en la enfermedad renal crónica y a su vez estos 5 factores de riesgo comunes para estas enfermedades que son la dieta no saludable el uso de tabaco el consumo nocivo de alcohol la inactividad física y la contaminación ambiental sale la importancia de estas enfermedades no transmisibles que el Ministerio de Salud las aborda en su estrategia nacional de salud en su plan para la década 2021-2030 y los aborda básicamente agrupados en estos 3 grupos de enfermedades enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares diabetes mellitus y enfermedad renal crónica para cada uno de estos grupos de enfermedades hay objetivos de impacto objetivos o resultados esperados que se llaman la reciclatura la ENS y resultados intermedios que son objetivos que deben ir cumpliéndose año a año esto para una vez más revisar cuál es la relevancia por qué debemos hacer tanto de énfasis las enfermedades no transmisibles por un lado porque los factores de riesgo tenemos factores de riesgo muy elevados como todos hemos escuchado la última ENS encontró un 74% de obesidad y sobrepeso en la población a su vez un 87% de inactividad física o sedentarismo en realidad 33% tabaquismo y etcétera que ustedes pueden ver la frecuencia de los factores de riesgo y a su vez la prevalencia de las condiciones de salud relacionadas con estos factores de riesgo la diabetes particularmente que es lo que nos convoca un 12,3% la hipertensión arterial un 27,6% que ha pasado que en las últimas tres estrategias nacionales encuestas nacionales de salud ha habido un incremento de cada una de estas frecuencias y esto sumado a lo que trajo consigo la cuarentena por la pandemia del COVID y es que disminuyó más la actividad física aumentó el tiempo en pantallas significó un aumento de peso y obesidad aumentó el consumo de tabaco todo esto viene a empeorar la situación en la que ya nos encontrábamos que ocurrió disminuyeron además el acceso a los controles por la prioridad que tuvo el COVID por las cuarentenas mismas y por el temor de las personas de asistir a sus controles entonces todo esto ya venían con unos indicadores que no eran buenos que venían empeorando además del impacto de la pandemia en las cuarentenas nos lleva a esto podemos ver aquí algunos resultados recientes de qué es lo que ha ido pasando y qué pasó o post pandemia vemos que hasta el 2019 teníamos alrededor de 250.000 ingresos año al programa de salud cardiovascular bajaron fuertemente durante el tiempo de pandemia y la recuperación y hoy día nos encontramos nuevamente llegando cerca de los 300.000 el año 2023 de los 300.000 personas que ingresan al programa de salud cardiovascular ¿cómo se han comportado las diferentes condiciones de salud en el programa de salud cardiovascular? aquí están todas las condiciones que ven aquí a su lado las enfermedades cerebrovasculares las personas con antecedentes de infarto de diabetes de epidemia hipertensión y tabaquismo ¿cuál ha sido la evolución que han tenido? aquí marqué con naranjo la diabetes básicamente para que puedan identificar porque los colores no están muy llamativos pero esto es diabetes ¿cómo? disminuyó su control durante la época de la pandemia y pospandemia y como recién estamos comenzando aquí está la línea si se fijan del millón estamos comenzando a recuperarnos para llegar al año 2023 a tener 1.173.346 personas bajo control con diabetes ¿cuáles son los resultados que tenemos? la cobertura efectiva de las personas con diabetes llega hoy día el año 2023 a un 30% tal como estuvo el año 2019 y si se fijan cuál fue el retroceso que hubo pospandemia recién hoy día cuatro años después estamos pudiendo recuperarnos y así la serie de indicadores que pueden ver aquí las personas con diabetes compensadas con uso de insulina lo mismo las personas con diabetes muy descompensadas estamos 18,9 y personas con diabetes con antecedentes de amputación aumentaron ¿cierto? y así bueno las personas con hipertensión también están en este gráfico las hospitalizaciones por pie diabético por amputación de pie diabético pueden ver ahí está establecida la línea apunteada del promedio de amputaciones entre el año 2017 y 2019 y comparamos los siguientes años 21, 22, 23 como está muy por encima de los valores que tenían es decir tenemos ha habido repercusiones de esta baja de controles en en este caso en una complicación grave de las personas con diabetes ¿cómo damos respuesta a esto? como departamento estamos elaborando el plan de enfermedad no transmisible se encuentra en sus etapas finales de construcción y cuál es el modelo el concepto que está detrás de este plan primero que tenemos que enfrentar los factores de riesgo disminuyendo la incidencia perdón para disminuir la incidencia de las enfermedades no transmisibles mediante la creación de conciencia educar para mejorar el conocimiento de la población respecto a los factores protectores y a la exposición a factores de riesgo y por otro lado sobre las condiciones de salud mejorando el acceso y la calidad de los servicios de salud en todos los niveles de atención desde el diagnóstico precoz tratamiento oportuno seguimiento rehabilitación para mejorar la calidad de vida de las personas y todo esto en un marco cierto de un modelo de atención integral de salud familiar y comunitario cierto que es el modelo de la atención primaria con esto en este paraguas que es una imagen que hemos copiado de una colega de atención primaria que representó también el cruce de las estrategias la estrategia de cuidado integral centrada en la persona que aborda cierto la integralidad está centrada en la persona y se hace cargo de la continuidad del cuidado que es aquí lo fundamental para poder dar una buena atención y lograr mejorar nuestra prevalencia el control de las personas cierto es un trabajo integrado un trabajo en equipo donde todos el equipo de salud es relevante y donde no solamente el tratamiento farmacológico es lo esencial sino que el tratamiento no farmacológico tiene una tremenda relevancia como veíamos en el control de los factores de riesgo en el control de las enfermedades y es por esto que hemos enfocado esta capacitación en ustedes los nutricionistas porque son un pilar para un buen tratamiento para un buen control porque son ustedes quienes están cerca también de las personas y su quehacer es relevante para corregir cierto el control de estos pacientes cuáles son los desafíos que las personas retomen los controles de salud y en eso se ha trabajado activamente hay programas específicos que la atención primaria ha levantado para aumentar los controles de salud cierto mejorar las tasas de tratamiento y control de la hipertensión y la diabetes y aquí lo que hablaba cierto tratamiento farmacológico y no farmacológico y bueno otros aspectos como detener el aumento de hospitalizaciones aumentar la prevención secundaria mejorar la pesquisa de la enfermedad renal crónica altamente relacionada con la diabetes pero me quiero quedar con con estos dos primeros ítems que son retomar los controles de salud donde todos nosotros y ustedes básicamente son actores relevantes y contribuir a mejorar las tasas de tratamiento y control tanto de la diabetes como de la hipertensión arterial con eso yo los dejo muchas gracias esta introducción para poder dar paso a la presentación de la doctora Lilian Sangüesa Maturana doctora me da un segundo por favor solo para mencionar que sabemos que estamos en la capacidad máxima del link de la capacidad del zoom estamos tratando de solucionarlo y ver la poesía de transmisión en vivo por favor denos unos segunditos y vamos a tener solución para ello voy a ¿puedo subir la presentación ahora? ya gracias antes de dar inicio a la presentación de la doctora entonces la presento la doctora Lilian Sangüesa Maturana ella es médico internista diabetóloga de la unidad de diabetes del doctor Manuel García de los Ríos Álvarez del Hospital San Juan de Dios de Santiago miembro de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes de la Sociedad Chilena de Diabetología y miembro del Comité de Docencia de la Sochi Diabo ella es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile miembro de la plataforma Top Doctors Chile para Atención Online de Telediabetes ella nos va a hacer la presentación de dos temas uno es epidemiología de la diabetes y el segundo tema es tratamiento de la diabetes y como les decía después de estas dos presentaciones vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas por la doctora así es que doctora le cedo la palabra y le agradezco su participación con nosotros muchas gracias a ustedes también a la gran convocatoria que hay porque creo que algunos no pueden entrar y eso quiere decir que completó la máxima capacidad bueno preguntarle a todos cómo les fue la prueba hay algunas preguntitas que a lo mejor hice yo y salieron medias siniestras pero las vamos a despejar aquí bueno en el fondo la doctora concha Luciana concha va a estar en el chat para ver las preguntas si van surgiendo entre medio de la presentación entonces daríamos el inicio por ahí por la mitad vamos a hacer unos diez minutos de recreo para después finalizar y las preguntas entonces iniciando yo ya tengo el control de las diapos ¿cierto? ¿sí? perfecto la siguiente ya esta va a ser nuestra hoja de preguntas pero antes de comenzar antes de comenzar yo quisiera preguntarle a todos los nutricionistas presentes en este momento ¿por qué los pacientes les tienen tanto miedo a los nutricionistas? no tienen miedo a nosotros pero a la nutricionista les tienen pánico ¿por qué es eso así? ustedes me lo tienen que contestar hoy día estaba con la nutricionista del San Juan de Dios con Claudita Rubio y le dije Claudita ¿qué puede ser algo importante que yo les tenga que transmitir a la atención primaria? y me dijo mírame es muy importante el uso del lenguaje en la atención y educación de las personas con diabetes ¿por qué? porque nosotros ofrecemos cuidados y educación y eso debe ser muy claro hay un artículo que se los voy a mandar de Diabetes Care del 2017 que dice voy a leer el uso del lenguaje en cuidado y educación de los pacientes con diabetes y dice la forma en que hablamos sobre las personas con diabetes juega un papel importante en el compromiso la conceptualización de la diabetes y su manejo los resultados del tratamiento y el bienestar psicosocial del individuo es sumamente importante es importante que los profesionales de la salud tengan en cuenta el lenguaje mientras trabajan para construir y fortalecer las relaciones terapéuticas con los pacientes miren que importante es eso y me dio ejemplo por ejemplo un lenguaje que juzga sería persona diabética que no juzga o sin sin estigma persona con diabetes que juzga pie diabético lenguaje sin estigma úlcera del pie o pie con infección por último frases que usamos todos y yo también me incorporo en este carro puede no puede debería no debería hacer no hacer tiene que necesita no debería bueno todo eso se tiene que cambiar por aprobado puedo hacer una sugerencia por último y más que famoso el régimen diabético vamos a hablar del plan de alimentación para personas con diabetes qué importante fue esta aclaración esta ayuda que me dio la claudita porque hay estas cosas que uno tiene que cambiar en el lenguaje habitual entonces vamos a partir por esto entonces esta es nuestra boca de ruta vamos a partir con la epidemiología de la diabetes tipo 2 en chile yo puedo cambiar las diapos o ustedes como es porque no no me resulta cambiar auxilio las estoy cambiando yo porque como las estoy proyectando desde acá las tengo que ir pasando ya entonces de acuerdo a la definición de la organización mundial de la salud la diabetes mellitus es una causa importante de ceguera de insuficiencia renal de infarto y de accidentes cerebrovaculares con amputación de miembros inferiores según la FID la federación internacional de diabetes el 10,5% de la población adulta entre 20 y 79 años tiene diabetes y prácticamente la mitad desconoce que es diabético y se proyecta que para algunos años más 2045 que nos falta mucho son 40 años más no más uno de cada 8 adultos que es equivalente a 783 millones vivirá con diabetes por lo tanto este es un aumento considerable y tenemos que hacer algo la siguiente doctora disculpe que le interrumpa disculpe por favor solo avisar que se aumentó la capacidad del del zoom así que tenemos ahora capacidad para 3.000 personas para que los que están con algún compañero que no ha podido ingresar que lo siga intentando perfecto entonces vamos a ir lentito la siguiente Jimena la siguiente la siguiente gracias bueno por alguna razón se demora disculpe no te preocupes esta es la población con diabetes en el mundo entonces vemos que por acá está sumamente rojo y por acá y nosotros nos vemos pero como más rosadito un millón por ahí bordeando pero la diabetes ha aumentado tremenda tremendamente en el último tiempo la siguiente en Chile se estima que sobre 2 millones de personas tienen diabetes y esto aumenta y aumenta y por qué aumenta porque ha aumentado por un lado la expectativa de vida ya las personas viven más de 70 más de 80 y más de 90 años porque ha aumentado la la nutrición de comida no saludable o comida chatarra que es tan rápida rica y barata porque ha aumentado el sedentarismo la gente prácticamente si tiene que caminar dos cuadras va en auto entonces todo eso implica esta prevalencia en aumento y la convierte por supuesto en una situación crítica de salud pública con una prevalencia alrededor del 10% yo diría que es un poquito la siguiente entonces siendo la diabetes mellitus tipo 2 una de las enfermedades más prevalentes en la actualidad por esas situaciones que yo les mencioné aumenta en forma mundial también la población la obesidad y el sedentarismo la siguiente bueno y como parte la diabetes aquí tenemos el órgano principal es un es un páncreas que está en coloradito este páncreas se ubica en posesión retroperitoneal bien acomodado entre las vísceras porque el tejido pancreático es muy fiable es muy fácil de lesionar por ejemplo los jugadores de rugby que a veces se pegan puñetes como por debajo o en las mismas peleas de box no sé o en un accidente de tráfico en el cual el manurio choca contra la pared abdominal puede hacer estallar que el páncreas y por su fría 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 es muy friable esa es la palabra muy así como esponjocito muy fácil de romper bueno pero este páncreas tiene la misión de secretar insulina dentro de sus múltiples acciones porque tiene un lado endocrino y un lado exocrino el endocrino se refiere a las hormonas y el exocrino se refiere a todo lo que es gastrointestinal proteína etcétera nosotros vamos a fijar en este páncreas pasa la siguiente herman en una zona muy característica que son los islotes de Langerhans estos islotes si ustedes se fijan una histopatología diferente de estas demás que son de los conductos y los de estroma etcétera este lingote es diferente se llama islote de Langerhans aquí es donde se produce la insulina en su mayoría en un páncreas la siguiente cuando ocurre el agotamiento progresivo de la célula beta es cuando recién empieza a manifestarse la diabetes ¿cierto? entonces tenemos que pasar todo un periodo previo que podríamos llamar síndrome metabólico en el cual van a confluir la hipertensión la obesidad abdominal los LDL HDL triglicéridos y el aumento de la cintura y en el fondo este síndrome metabólico va teniendo como base una resistencia a la insulina ¿qué quiere decir? es muy simple si el páncreas necesitaba un empujón para bajar la disemia ahora necesita muchos empujones o sea tiene que haber una gran cantidad de insulina circulante que es propia el páncreas se la puede con eso entonces si tenemos además la genética y un medio ambiente desfavorable en el cual como les digo haya mucho consumo de de esta comida rápida y que no hay prácticamente nadie le hace culpa al ejercicio que el ejercicio no es necesariamente ir a un a un a un lugar específico o tener cierto horario no lo podemos incluir en la vida por ejemplo caminar más subir más escala bajarse si uno va en el metro de Santiago bajarse si no hay peligro por supuesto que esté la luz de día y el celular bien escondido uno puede hacer de esa manera actividad física también no es necesario que se inscriba en alguna de estas casas deportivas pero como todas las cosas en la vida cuando uno las presiona las presiona mucho dice no hasta aquí no más voy a llegar y el páncreas se declara como en semi huelga entonces tenemos este exceso de insulina circulante que nos va a provocar la primera parte de la antes de la prediabetes la obesidad la resistencia a la insulina la dividemia la hipertensión y ahí entramos en el terreno más oscuro que estamos viviendo la siguiente un paciente una vez me dijo doctora yo soy diabético pero de los diabéticos que producen más insulina no de los otros diabéticos y tenía muchas razones en su observación porque la diabetes en sus periodos iniciales presenta esta gran cantidad de insulina que se manifiesta clínicamente como las hipoglicemias reactivas por ejemplo la persona almuerza y a las dos horas anda mirando un chocolatito una galletita como algo algo dulce porque está presentando esta hipoglicemia que es una cosa natural entonces ese es el primer ojo que tenemos que tener cuando vamos viendo esto ahora lo ideal y lo más importante es hacer la prevención esa sí que es una tarea importante porque ya cuando venimos con todo el desastre listo bueno hay que asumir tenemos ahora yo lo voy a presentar más adelante tenemos excelentes fármacos excelentes insulina otras moléculas nuevas que han aparecido entonces ya por lo menos ya no es tan terrible antes los pacientes que estaban cuando estaban ya con la complicación por ejemplo un infarto un paciente que llega infartado hace misurgencia pero resulta que este paciente lo vamos mirando obeso le tomamos ya llegamos tarde con la prevención el paciente ya se complicó lo mismo el accidente vascular y tantos otros a veces son diagnosticadas en los exámenes preoperatorios el paciente se va a operar que se yo va al oftalmólogo y el oftalmólogo le pide exámenes y resulta que tenía diabetes hace un montón de tiempo y su foto de ojo ya tenía alteraciones a nivel retiniano que también pueden ser a nivel de la la cámara anterior del ojo con los glaucomas o del mismo cristalino la catarata etcétera entonces nos vamos a poner de acuerdo ahora en por qué vamos a denominar diabetes diagnóstico y clasificación la siguiente bueno alcanzan a ver hasta arriba porque yo veo hasta acá nomás no voy a mover nada bueno nosotros nos basamos en la Asociación Americana de Diabetes la ADA que año a año va publicando la definición de diabetes y los manejos los va actualizando y los medicamentos también entonces es muy importante en forma gratuita en el mes de enero los primeros días aparecen los standard medical care se llama que son todas las situaciones que viven los pacientes portadores de diabetes entonces para este año 2024 igual que años anteriores la glicemia de ayuno debe ser mayor o igual a 126 milígramos por decilitro por lo menos 8 horas de ayuno es decir entre la noche tendríamos que dejar de comer como a las 10 para ir como a las 8 de la mañana a tomarse el examen ojalá que no no hayan ingerido cosas con mucho carbohidrato o con bebidas alcohólicas todo eso es como para para limpiar un poco la muestra la otra posibilidad es realizar una pretolerancia a la glucosa que es dos horas después de consumir un líquido que proporcionan ahí en el laboratorio y que ocasiona mucha crítica de los pacientes porque el líquido es como malo es como como una limonzoda pero fuerte 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 con harta azúcar que llega a estar amarga de azúcar entonces lo que le da miedo a los pacientes es que puedan vomitar el líquido y ahí se anula el examen pero vamos a pensar que no a veces si la ponen un ratito en el refrigerador es más fácil de tragar entonces esta prueba de tolerancia se toma a nivel basal cuando llega el paciente y dos horas después de la ingesta de este líquido poco amable los resultados mayor o igual a 200 diagnostica la diabetes y también ya antes antes no era tan certero pero ahora si se está tomando la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5% porque hubo una estandarización de estos resultados entonces ya la podemos considerar también como una herramienta de diagnóstico o y ahí no sé por qué no aparece podrías correr un poquito la diapositiva porque me falta no importa lo voy a decir hablado la otra posibilidad es que se tome una glicemia en cualquier momento del día y esta sea mayor por ciento en la tarde de la mañana etcétera pero esto tiene que ir acompañado de poliuria polidipsis y polifagia las 3P mucha sed mucha orina mucha hambre yo agregaría una baja de peso sin explicación y también agregaría calambre los pacientes dicen que tiene mucho calambre cuando pasa eso vamos a la siguiente entonces teniendo ya bien aclarado cómo se hace el diagnóstico yo le pregunto a mi a mi alumno qué pasaría si ustedes están haciendo la residencia llega otro compañero y dice mira traje un hemoglobotez o glicemia capilar de este paciente y tiene 400 es diabético cierto espero que todos ustedes hayan dicho que no es la manera correcta de diagnosticar diabetes la glicemia capilar por eso recordemos que son 4 glicemia hay una mayor o igual a 126 la prioridad de tolerancia mayor a 200 glicemia en cualquier momento del día y hemoglobina glicosilada solo esas 4 situaciones la glicemia capilar no la glicemia poscomida tampoco la medición de insulinemia tampoco solamente lo que hablamos ahora no se desarrolla la diabetes si no hay difusión beta celular esta frase nos la decía mucho el maestro doctor Manuel García Los Ríos que nuestra unidad lleva su nombre el maestro siempre nos enseñaba estas cosas que tienen mucho sentido o sea si la célula beta está indemne no no hay posibilidad de diabetes la la célula beta aguanta y aguanta y aguanta todos los embates que uno le tira la comida el copete los fármacos y todas las cosas aguanta todo el organismo hasta que ya empieza a fallar la diabetes se clasifica básicamente en dos tipos tipo 1 y tipo 2 hay otras clasificaciones más pero son muy infrecuentes por esa razón no las puse en el diapositivo hay una diabetes que se nomina diabetes LADA diabetes MODY diabetes esteroidal relacionada con el cortico esteroide con otro fármaco etcétera también algunas genopatías también algunas drogas pero eso lo van a ver muy poco de hecho yo creo que he visto MODY dos veces en mi vida o tres entonces no quiero que les quede que eso es importante eso es 0,0 y tanto por ciento lo más importante lo más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2 pero vamos a hablar algunas palabritas de la diabetes tipo 1 que nosotros vemos mucho en el San Juan porque es nivel terciario de atención en estos pacientes el déficit de insulina es absoluto es decir el páncreas se va agotando agotando hasta aquí queda como menos del 5% de función y recién manifiesta la sintomatología de síndrome diabético agudo que es cuando supongamos a los 17 años una niña que cursa cuarto medio empieza a andar margenio se levanta mucho a orinar al baño anda enojada todo el tiempo uno podría decir crisis de adolescencia también pero no la vamos a dejar a ella que está bien su adolescencia pero está con esta sintomatología tan rara y le duele la guatita y le duele la guatita y la mamá dice vamos volando al servicio de urgencia y ahí hacen el diagnóstico de esta por lo menos síndrome diabético agudo mucho que ver de diabetes mellitus tipo 1 pero esto es como el 3% de todas las diabetes lo que pasa que nosotros lo vemos mucho en el San Juan y también hay que decirlo durante la pandemia hubo un aumento de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 probablemente por los aspectos inflamatorios que tenía el coronavirus entonces podría ser haber sido secundario a inflamación y destrucción pero la diabetes tipo 2 que es nuestra diabetes la que vamos a ver en APS en atención primaria vamos a ver personas mayores o en sus 30 40 50 o personas de la tercera edad más viejitos 90 80 a veces que van solitos que es terrible y a veces más afortunadamente van con sus hijos o sus maridos que eso habla muy bien de su contención en su hogar porque para la diabetes es fundamental la contención de los pacientes el paciente ojalá que no viva solo y que no sea solito que no es lo mismo porque a veces una opción es vivir solo digo yo entonces en estos pacientes ya no es el gran compromiso pancreático sino que el páncreas está pasando cuando ocurre el debut está pasando un estado que se se denomina glucolipotoxicidad es decir la glicemia es tan elevada y los lípidos especialmente los triglicéridos que lo poco que que el 50% de páncreas que puede que puede trabajar tampoco está trabajando porque está con esta inflamación tremenda que ocurre entonces ahí es donde entramos nosotros en atención primaria fundamentalmente y cuando se complica mucho más mucho más en atención terciaria la siguiente la siguiente entonces como hablamos la diabetes tipo 1 muy muy bajita la frecuencia aquí vemos un niño yo mis pacientes en el San Juan de repente me 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 da para preguntarle desde cuándo son diabéticos porque ya tienen veinticinco treinta años por ejemplo entonces me dicen doctora yo soy diabético desde los dos años de los dos años y tiene como veinticinco o sea ha sido toda su vida diabético no conoce lo que es la normalidad y muchos cinco años seis años y tienen ya treinta y seis o cuarenta y más de alguno no tiene repercusiones crónicas lo que es bastante bueno bueno la diabetes tipo 1 es una una destrucción que es autoinmune de las células beta de estos hilotes baja frecuencia y nada que hacer cuando es autoinmune porque es nuestro mismo organismo desconoce a nuestro organismo entonces eso ocurre desde la edad fetal de antes de embrión de antes eso es genético viene los genes y en el fondo debuta después del nacimiento a los tres cuatro años esa fue su capacidad pancreática y en esos niños a veces podemos pedir exámenes específicos o a veces lo dejamos por la clínica ¿por qué le digo esto? si bien es cierto en el sacual de Dios tenemos la posibilidad de medir los autoanticuerpos que son específicos para estos pacientes resulta que tengo una paciente que llevo tres meses ya atendiéndola la veo bien seguidito porque es un debut y todavía la orden para el examen está en algún cajoncito por ahí perdida porque no es que sea inmediatamente puede demorarse seis meses yo creo la confirmación entonces pero nosotros como somos buenos clínicos porque el doctor García Arrío nos formó muy bien entonces dejamos los anticuerpos y llegarán hay personas que tienen más poder adquisitivo que se yo y se los pueden financiar ellos pero es harta plata y realmente se justifica gastar toda esa plata seiscientos seiscientos mil pesos si yo estoy segura con mi clínica hice mi buena historia clínica la historia familiar examiné bien el enfermo y tengo mis exámenes la verdad es que no voy a cambiar mi tratamiento por lo que diga un papel porque puede ser que pillemos los anticuerpos en baja y el resultado no salga negativo falso negativo entonces me voy a creer más a mí misma en mi diagnóstico y en lo que he aprendido la siguiente la siguiente entonces la siguiente se queda como pegadita un poco ya la siguiente no quiero que miren lo del lado porque lo del lado son nuestros antienemigos los puse ahí la comidita chatarra la anterior la anterior que te pasaste una la diabetes tipo 2 es prácticamente el 95% de los casos de diabetes así que son los que ustedes van a ver y ahí al lado tenemos los enemigos que es tan fácil y tan rico porque las cosas grasosas usted como nutricionista sabe perfecto que la grasita es rica y a uno le gusta y es completito y que se yo entonces con eso hay que lidiar la siguiente la patogenia de la diabetes melito tipo 2 es multifactorial si bien es cierto que tiene una condición hereditaria pero hay factores de riesgo ambiental que hacen gatillar probablemente antes de que debiera manifestarse la diabetes tipo 2 por eso la prevención porque podemos hacer durar nuestro páncreas bastantes años más y tener más salud más sano entonces actividades lo que más me importa es manifestarle el siguiente mensaje si bien es cierto la comida es la culpable el más más culpable de todo es el sedentarismo y la falta de ejercicio la siguiente ustedes van a ver al paciente son fotos de internet este paciente si se fijan tiene el cuellito negrito aquí y por acá en este se ve como unas culebritas negritas estos son los acrocordones y por supuesto que esta esta manchita negra de ahí mancha en el cuellito signo de resistencia a la insulina pero no necesito tomar ningún examen si yo veo un paciente que tiene para aquí le voy a hacer prueba de tolerancia a la glucosa bastaría con una glicemia de ayuna en el fondo ese es el mensaje la siguiente estos negritos se llaman acantosis negricas me había olvidado de manifestarlo la siguiente aquí están las otras causas de las que les hablé de Nante hay una enfermedad específica del páncreas hay endocrinopatía la siguiente otras más por ejemplo el uso de esteroides esta diabetes mitocontrial solo me la estudié cuando di el examen de beca de diabetes no la he visto nunca pero se asocia a sordera congénica pero fue una pregunta que nos hicieron en la prueba la doctora Concha que está por ahí escribiendo debe saber esta fue una pregunta de prueba pero he hecho con mala intención mala intención pero no nos derribaron y la diabetes inducida por fármacos y sustancias clínicas así que químicas infecciones virales y mediadas por inmunidad la siguiente otro aspecto importante pero que no se los toco acá pero si debiera hacerlo y lo voy a hacer es la diabetes en el embarazo en el programa de los alumnos de medicina de la universidad de santiago no me dejan hacer este capítulo de diabetes y embarazo dice que eso tiene que hacer en ginecología yo igual he tenido que bajar el moño y no hacerlo pero muchas ganas me dan de hacerlo y por qué porque la mujer portadora de diabetes que quiere embarazarse tipo 1 y tipo 2 ya lo puede hacer y lo puede hacer porque ustedes ven aquí esta niñita que está mirando como si está embarazada o no ella se ha preparado más de un año para embarazarse y ha tenido que tener glicosiladas en 6% o menos ha tenido que tener lípidos normales adecuados buena buena controles capilares nosotros estamos poniendo tenemos una gran suerte en San Juan y así lo siga dando Dios es que tenemos posibilidad de colocarle un sensor durante todo el embarazo a las pacientes incluso las que están planeando embarazo y a las embarazadas entonces eso es fantástico porque vamos teniendo la paciente va conociendo muy de cerca también como a ella le digamos qué le ocurre cuando ella se come un pan centeno o un pan corriente porque inmediatamente en el sensor que ya lo vamos a ver rapta estas glucosas intersticiales que varían levemente de las camilares entonces la paciente ya dice no voy a comer este pan doctor voy a comer este porque me sube menos o qué sé yo o esta comida voy a comer poquito pero más voy a comer ahí la paciente lo entiende bien porque lo está viendo entonces eso ha sido fantástico para la diabetes pregestacional y también para la gestacional la diferencia es que había una diabetes preexistente y las diápticas gestacionales más bien su embarazo su diabetes ocurre su diagnóstico a las 24 28 semanas de embarazo las 24 que tienen muchos antecedentes familiares y a las 28 es obligatoria la platolerancia a la glucosa para clasificar pero igualmente nosotros nos vamos preparando entonces por esta razón es que les puse acá esta figurita de ir previamente nosotros preparándonos la siguiente por favor planificación del embarazo de eso hablamos y las pacientes tienen muy claro cuando se quieren embarazar entonces vamos poco a poco hasta lograr las metas y en las metas se suspende el anticonceptivo y ocurre ahí el embarazo a veces tarda un poquito dos o tres meses en lograr el embarazo y sería también muy adecuado hacerlo junto a su ginecoptetra o a la optetra que que esté en el hospital la siguiente bueno esta es una de de las complicaciones más frecuentes que ocurren en la mujer diabética en la macrosomía porque el bebé también está recibiendo estos excesos de glucosa colocaciones de insulina exógena por ejemplo el tratamiento también repercute al bebé entonces el bebé es más grande eso no quiere decir que sea más maduro ni nada es igual respecto al chiquitito que está al lado en lo que respecta a su temperatura a su respiración a su latido cardíaco a todo solo que es más grande ya pero esa digamos es la complicación que nos llevaría a planificar una cesárea yo creo yo creo en la cesárea he visto he visto situaciones de nacimiento por vías vaginales pero no sé ahí cuando colocan los force eso es una cosa yo me desmayé cuando está haciendo el internado había un force entonces yo digo no no procesaria pero me matan los ginecóptetras si saben que dije esto así que esto no puede ser grabado yo creo que la vía alta por digamos tranquilidad de todo ya el afectito está bien no tiene que sufrir tanto inmediatamente recibe su aspiración y su cuidado neonatológico la siguiente entonces vamos a ver la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 la siguiente a mí me gusta mucho la fisiopatología entonces por eso esto es un poquito exagerado pero lo importante es esto yo nací en la diabetología cuando eran estas las causas de la diabetes mellitus tipo 2 una reducción en la masa de las células beta y un aumento de la insulina resistencia dos causas que podíamos manejar lo mejor posible la siguiente la siguiente ahí va entonces esta forma parte de una publicación por eso no le quise cambiar cambiar lo español pero todo el mundo entiende por ejemplo factores genéticos sumados a los factores ambientales van a aumentar la insulina resistencia y van a deteriorar a la célula beta aumenta su difusión todo esto lleva a una condición de prediabetes que finalmente termina como diabetes tipo 2 o sea la diabetes tipo 2 es el final del camino nosotros debemos actuar a clara a veces los alumnos me colocan en las pruebas y yo lo soy muy insistente y majadera en decirle esto en que cuando hacen los diagnósticos del paciente no pueden poner diabetes tipo 2 y prediabetes porque se supone que las etapas se van dejando o diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina no porque eso ya fue el paciente ya está diabético ya tiene un deterioro entonces la condición es diferente lo siguiente este diapo explica más bien los fármacos que están escondidos acá también en inglés por ejemplo las sulfonilureas que tenemos tenemos un pololeo raro con la sulfonilurea son tremendamente insulino secretoras dan insulino secretoras que son capaces de asfixiar y prácticamente matar alpácreas a los 8 años entonces hay que irse con mucho cuidado con la sulfonilurea con dosivagitis y controlar 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 por otro lado por otro lado la metformina que es la reina de los farmacos la metformina lleva más de 60 años y es medicamento de primera línea con los primeros que uno parte salvo que el paciente tenga daño renal o tenga una gran un gran efecto adverso con la metformina y eso da lugar a dolores de guatita epigastralgia reflujo meteorismo diarrea intolerancia total estos fármacos existían antes ya no existe la teazole dineriona por otro lado de esto vamos a hablar un poquito que son los fármacos nuevos viene este sistema nuevo este efecto incretina que llegó a revolucionar el mundo y por otro lado los que más lo revolucionan a mi gusto son los SGLT2 que son unos fármacos nuevos glucosúricos y que actúan a nivel renal y eso lo vamos a ver en un ratito más la siguiente entonces rápidamente ya lo vimos hay una reducción de la captación de glucosa y del depósito de glucógeno por otro lado aumenta la neoglucogénesis reduce reduce la glicólisis y se aumenta la oxidación de ácidos grasos libres y es así como aumenta la hiperglicemia posprandial y finalmente la hiperglicemia de ayunas siempre con un aumento de la lipólisis la siguiente la siguiente la siguiente bueno y de esto les voy a les voy a anunciar poquito lo que pasa es que la investigación siguió la gente que estudia siguió siguió y ahora se han encontrado distintas causas que pueden afectar a la hiperglicemia es decir distintos protagonistas que van a influir en la patogénesis de la diabetes ya aquí aparte del páncreas tiene la acción del hígado mucha importancia aumento de la producción hepática de glucosa y también aumento de la resistencia insulínica a nivel muscular la siguiente estos estudios siguieron y siguieron y los invitados aumentaron aquí tenemos que existe también un incremento en la lipólisis se agregó esta cuarta causa la siguiente la siguiente luego se agrega este este elemento que es el aparato gastrointestinal tubodigestivo el colon intestino delgado y aquí aparece este efecto en cretina que es el que va a ser la base de acción de algunos fármacos que veremos más adelante entonces ya tenemos cinco participantes de esta hiperglicemia la siguiente ahí está el estómago la siguiente y ahora se agregaron a esto en la anterior por favor es que está como unida la anterior otro poquito eso ahí aquí se está agregando el cerebro con los neurotransmisores la próxima difusión de los neurotransmisores también un incremento en la secreción de glucagón y un incremento en la reabsorción de glucosa entonces ya tenemos varios participantes más de cómo empezamos la siguiente y solo voy a llegar hasta aquí aquí también se aumentan aquí vemos todos cómo están función masa reducción de la insulina efecto de incretina que lo vamos a analizar por otro lado efecto de la célula alfa aumenta el glucagón tenemos al hígado con producción de glucosa aumentada al músculo con disminución en la captación el tejido adiposo el cerebro tres cuatro el idioma la microbiota la microbiota ustedes tienen que saber mucho más que yo solamente sé que todos los microorganismos que viven en nuestro intestino pero la microbiota ahora es tan importante que tiene hasta su propio congreso hay un congreso que se llama congreso de la microbiota por supuesto y yo no fui porque era muy caro así que voy a esperar que se liberen los resultados de eso para enterarme la siguiente ahí está la microbiota la siguiente procesos inflamatorios como ocurrió en el coronavirus hay nuevas hipótesis que no se las voy a mostrar solamente voy a mencionar que existen ahora 16 causas tenemos 11 y ahora hay 16 causas hay más pero se están madurando se están probando una tiene que ver con los niveles de vitamina D con la testosterona etcétera etcétera o sea ahí todavía estamos esperando que se manifiesten estas investigaciones y se publiquen porque va a ser sumamente interesante la siguiente todo esto en orden de la prevención esta es la nueva propuesta pero ustedes no la han visto si no me van a retar se llaman los dulces 16 todos tienen que ver los títulos de estos esquemas tienen que ver con nombres para uno asociarlos y estos son los dulces 16 y ahí ven ustedes lo que se lo que se están metiendo vitamina D por acá la melatonina la melatonina que yo entiendo que es solo para dormir o sea es muy muy poca mi mi sabiduría respecto de eso ya pero esto es tarea para la casa así que eso es para estudiar la siguiente bueno lo que nosotros tenemos que proteger a los pacientes es de que se produzca esta situación esta placa de ateroma yo le digo a mis pacientes ustedes tienen que pensar que tienen los vasos sanguíneos de una persona de mayor a 10 años de los años que tienen si tiene 50 años tienen los vasos sanguíneos de alguien de 60 y así como que los vasos envejecen antes realizan los procesos de envejecimiento antes en los pacientes portadores de diabetes por ejemplo aquí tenemos que se están juntando algunos macrófagos algunas células por aquí que se yo y de tal modo que al tiempo vemos esta placa de ateroma y esta placa de ateroma hace que este lumen este espacio sea reducido como si apretáramos una manguera ya entonces al ser reducido fluye menos la demora a influir la sangre en alimentar a las extremidades inferiores alimentar algunos órganos tremendamente importantes como el corazón el hígado etcétera entonces tenemos que evitar que eso suceda la siguiente ahí aquí imagínense que ya aquí queda un hilito prácticamente de lumen y aquí ya está como tapagón queda pero la nada así puede pasar un alambre por ahí entonces esto es lo que hay que limpiar y lo podemos limpiar con las herramientas que parten desde ABS esto cuando llega ya donde un cardio cirujano si es en el corazón tiene que hacer los bypass y dejar colocados los stents que son esas plaquitas metálicas para que no se produzca retenosis o sea estamos hablando de cirugía de su especialidad carísimo 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 y algunas veces que simplemente no tenemos acceso entonces tenemos que hacerlo desde el principio la siguiente aquí lo mismo pero se ve de manera longitudinal entonces este es el recorrido de la sangre y esta placa se va haciendo más grande más grande más grande y de repente puede hasta fracturarse y soltar émbolos y ahí tenemos el trombopulismo pulmonar que ocurre así lo mismo la trombosis de extremidad inferior la siguiente y a esta placa conviven varios vasos sanguíneos conviven conviven plaquetas conviven un montón de de cosas yo no sé si podríamos hacer ahora Luciana si podemos hacer ahora unos 10 minutos ¿está por ahí Luciana? sí yo creo que depende no sé qué piensan para tomarse un descansito ir al bañito no sé qué piensa la doctora Necúl Hueque esta clase estaba contemplada hasta las 14.45 yo les robé como 15 minutos hace que el plazo era hasta las 3 estaríamos 15 minutos retrasados después entiendo que viene el tratamiento de la diabetes por supuesto nos quedan dos dos ítems de la hoja de ruta lo que tendríamos que hacer es acortar el tiempo de preguntas entre 4 y 4 y media a lo mejor acortamos ese tiempo para tomar ahora un descanso ¿qué les parece? dice sí con yo creo que sí porque la tensión disminuye después de los 45 minutos por supuesto así que hace falta un poquito de combustible descanso ya paramos cinco minutos cinco minutos cinco minutos ya paramos cinco minutos y aprovecho de comentarles a los participantes que el link se abrió para 3.000 cupos es el mismo link para que le compartan el link a sus colegas yo he estado respondiendo por Outlook y también hemos estado respondiendo por Gmail enviándoles esta respuesta así es que está disponible para que pueda aumentar la capacidad ¿cuánto es la capacidad? ¿cuánta gente ha 3.000 3.000 sí es de 3.000 ahora era de por alguna razón estuvo limitado a 1.000 al principio y gente que se cayó entonces levantamos los inconvenientes porque es algo que se escapa de nuestra coordinación sin embargo estamos respondiendo a esto de que es el mismo link así que pueden ir ingresando vamos a ver cómo resolvemos lo importante es que firmen la asistencia los que están aquí presentes firmen la asistencia lo otro voy a aprovechar también van quedando dos minutos de los cinco minutos que diste Jiménez ¿ya? es que el link bueno está el link de asistencia en el chat yo voy a tomar agüita en dos minutos vuelvo lo otro que se podría decir que varias de las preguntas que han dejado en el chat las voy a ir tratando de responder para que después el tiempo pregunta a lo mejor sea más acotado al final que gracias importante recordar también estamos en eso que este seminario web no permite dar la palabra en voz ni en video por lo que cualquier consulta a la casilla de preguntas y consultas cuando son para los expositores cualquier consulta más estructural del link de la asistencia de cómo funciona el curso al chat por favor de la asistencia y 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 Gracias. Gracias. Bueno, en el diagnóstico de diabetes ya vimos que corta en 126. Entonces hay un espacio que es bajo 125, entre 100 y 125 vamos a denominar a este paciente como prediabético o portador de prediabetes. Y bajo 100 serían los niveles normales de glicemia. No deberían estar sobre 100. Entonces tenemos a la persona normal, a la persona portadora de prediabetes y diabetes. ¿Y por qué es importante destacar? Porque uno puede hacer intervenciones a nivel de la prediabetes incluso con fármacos. Y ser más insistente en su actividad física, en su obesidad, manejar todas las variables. Lo mismo acá con la prueba de tolerancia a la glucosa. Es equivalente. La siguiente. Entonces la diabetes se define con aquellos pacientes cuyos niveles de glicemia o glicosilada no cumplen los criterios para diabetes y que tienen una alteración en el metabolismo de los carbohidratos que son diglicémicos, tienen esa particularidad. La mayoría, la mayoría desarrolla diabetes y presenta eventos cardiovasculares. La siguiente. Relacionada con la obesidad, por supuesto, dislipidemia, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. La siguiente. La siguiente. Entonces, este gráfico es muy antiguo. Es un gráfico que muestra la evolución. Entonces, la hiperglicemia pasa por todas estas etapas, insulina resistencia con glicemia normal hasta que sube y uno realiza el diagnóstico. Por otro lado, la hiperinsulinemia, si bien se eleva, finalmente tiende a reducir. Y la resistencia empieza a aumentar. Entonces, tenemos estos periodos. Insulina resistencia con glicemia normal, intolerancia a la glucosa o prediabetes, diabetes inicial, por decir así, y diabetes ya cuando es demasiado tarde para la prevención. La siguiente. La siguiente. Solamente voy a tocar este aspecto del tratamiento no farmacológico y nada más. Lo voy a mencionar solamente. La siguiente. Respecto de la actividad física, cualquier músculo que se mueva nos saca de sedentarismo. Así que es importante las caminatas, importante caminar más rápido, subir escalas, no tomar ascensores y ver cuál va siendo nuestra capacidad vital. Cuando estábamos haciendo la beca con la doctora Concha, teníamos que ir, la unidad de diabetes está separada en San Juan. Teníamos que ir al sexto piso a verla embarazar desde el menos uno. Y íbamos como cuente, usted y yo con mi compañera, con la doctora Zanzana, subíamos los siete pisos como si nada. Y de repente nos veníamos de vuelta. Uy, se nos olvidó poner algo en la historia. Y nos desvolvíamos y los siete pisos de nuevo. Ahora ya me cuesta llegar un poquito al sexo. Llego con un poquito de dificultad respiratoria, pero es poquita. Guerra a la sarcopenia. Abuelito que se quede en cama por siete días o por tres días ya tiene sarcopenia. El músculo prácticamente empieza a desaparecer. La sarcopenia se come al músculo. El mejor momento de hacer actividad física es una hora después de comer. La siguiente. Tipos de actividad física. Actividad ligera son caminatas suaves, viajar en bus, porque uno se sube, se baja, va de compra. Ir al mall, ir a ver las ofertas, comparar el París con el Falabella. No sé si está más barato el París o más barato el Falabella. Y ahí uno va haciendo un montón de ejercicio. Entonces eso hace bien. Mientras no se lo compren todo, hace bien. Los profesores hacen esta actividad ligera. Los estudiantes y algunos oficinistas. Moderada es como más firme. Caminar tan rápido, bajar escala, andar en bici. Pero con alto cuidado, con la ciclovía. Y por último, la actividad intensa. Que es correr, subir escala, jugar vóligo, básquetbol, natación, etc. Y esto prácticamente lo realizan los deportistas de alto rendimiento o los que hacen actividad física intensa, diaria, más de 45 minutos que dice la Sociedad Americana de Diabetología. Ojalá todos los días, ojalá lo que más se pueda y que moje un poquitito la bolera. Eso ya es prevención de diabetes tipo 2. Como lo digo con mucho respeto, más que la nutrición, es la actividad física. La nutrición también es sumamente importante. Pero eso le corresponde hablar a otro panelista. Yo solamente destaco la actividad física. La siguiente. Y aquí les enumero las ventajas de la actividad física. Mejora el control de la glicemia. Mejora la sensibilidad a la insulina. Aumenta el depósito de glicogeno intramuscular. Disminuye la glicosilada. Mejora la actividad física. Ayuda a bajar de peso. Previene la enfermedad cardiovascular. Porque mejora la sensibilidad a la insulina. Mejora también los triglicéridos. Los BLDL son reducidos. Baja el colesterol total. También se reduce la presión arterial. Mejora la fibrinolisi. Disminuye este estado protropótico que es generado por la diabetes. Disminuye los niveles de PAI 1. Que es un inhibidor específico intracelular. Reduce la obesidad. Y previene la diabetes tipo 2. O sea, todas estas acciones son realizadas por solamente hacer actividad física. Ya tenemos todo esto salvado. Nos ahorramos un montón de plata en medicamentos, en la polifarmacia, también en la sensación de bienestar. Y de bienestar tanto social como con uno mismo, ¿cierto? Con la autoimagen. Entonces, porque uno se encuentra siempre medio gordito, qué sé yo, con un rollito por aquí y por acá. La actividad física mejora todo eso. Imagínense qué bueno. Es como la píldora para todo. Por ejemplo, y con esto quiero hablarles acerca de la fragilidad del adulto mayor. Nosotros vemos adultos mayores muy deteriorados en la unidad de diabetes. Y yo creo que ustedes también los ven envejecer y los ven deteriorarse. Entonces, a veces es muy distinto un hombre de 70 años que haga actividad física, deporte, que tenga una buena vida social, que tenga motivaciones en su vida. Distinto de otro hombre que tenga 85 años y más deterioro. Por ejemplo, que viva en una residencia, que esté medio solito, que presente algún grado de demencia. Y que necesita asistencia para todo. Cuando el paciente ya no es autovalente. Ya empieza a caerse, a sufrir caídas. Que son fatales para nosotros porque la caída implica fractura de pelvis. La fractura de pelvis no consolida. La meten en reposo y en reposo sarcopenia. Y en el fondo, todo mal. Entonces, por eso es que tenemos que tener lo mejor posible a nuestros pacientes. La siguiente. Este adulto está súper bien, ¿cierto? Pero el pacientito del lado no está bien. Este paciente hace actividad física, tiene una buena opción de vida. Se nota que está alegre y que tiene motivación. Pero nosotros generalmente vemos a este paciente. Ya que presenta franco deterioro. Generalmente está muy triste. O encontrando todas las cosas mal. Que lo han abandonado. Y todo eso. Entonces nosotros tenemos que cuidar más a nuestros adultos mayores. Y hacernos cargo. La siguiente. Y ahora recién, después de esta introducción, que fue un poquito larga, hasta con recreo, entramos a los fármacos. Quiero que conozcan los fármacos y también más o menos el mecanismo de acción y los cuidados que deberían tener. No que sean unos expertos en los fármacos. Porque eso le corresponde al médico. Pero nosotros, ustedes como nutricionistas, tienen que saber algunas cosas de estos fármacos. Sobre todo, alguna actualización de los fármacos nuevos. La siguiente. La Sociedad Chilena de Diabatología realizó este consenso que está en la página de la Sochi Diab. Tienen que poner www.sochidiab.cl. Y aparece este consenso de carga gratuita. Y es muy bueno porque lo que hace este consenso es mirar, como decía la doctora al principio, colocar al paciente como al centro de nuestro manejo. Es decir, que independientemente, pero todo en conjunto, veamos a este paciente como una meta. Entonces, van a ser importantes todos los que interactúen con el paciente. La nutricionista, por supuesto, el médico, la TENS, la educadora en diabetes, si tienen esa posibilidad fantástica. Laboratorio, cardiólogo, neurólogo, geriatra. Todos los que puedan participar con este paciente como único en el mundo, irrepetible. Entonces, el tratamiento abarca varios factores. Ahora solamente vamos a ver la parte diabetológica, si no sería muy extenso. La siguiente. Si vamos a usar un medicamento, cualquiera sea, debemos tener una meta. Entonces, nuestra meta tiene que ser de acuerdo al paciente, individualizada. Voy a tener metas glicémicas, metas de hemoglobina glicosilada, metas de perfil lipídico, metas de hipertensión, cese de tabaquismo y otros. Cese de sedentarismo y acción. La siguiente. Meta glicémica según fragilidad. Esto también aparece en el consenso. Entonces, todo va a variar, como yo les mostré en las diapositivas anteriores. No podemos exigir al paciente que se veía espectacular, con su mascuela, haciendo ejercicio, con el otro paciente, quizás un poco mayor, más abandonado, etcétera, más sarcopénico, más descuidado. No podemos exigirle las mismas metas. La meta con el paciente que está bien, bien activo, lúcido, la meta es más estricta. La meta en el otro paciente es que el paciente no haga una hipoglicemia, no se confunda a tomar los fármacos, que esté acompañado, que tenga un orden en sus medicamentos, tienen estos pastilleros infinitos, con sus pastillitas, ver eso. Más bien que el paciente no presente hipoglicemia y se mantenga vivo. Y bien, no vamos a ser tan exigentes con su control glicémico. Esto también se ve en los pacientes hospitalizados. A mí me ha tocado ver, hacer interconsulta, de pacientitos que están en la UTI o en la UCI, entonces que han presentado infecciones intrahospitalarias, que ha sido o una cirugía que se complicó, o lo que sea, y vemos a nuestro pacientito que está sumamente sarcopénico, que está con un daño cerebral. Sin embargo, está con tratamiento con antibióticos, de los esquemas más sofisticados, etcétera. Entonces, como es el paciente diabético, que lo vea a la diabetóloga. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Qué grado de fragilidad tiene este paciente? Para eso me sirve la tabla. La tabla menor de 65, mayor de 65. Entonces, ahí vamos nosotros a tener esas metas en nuestros pacientes. No se ve, porque, papá, esto yo, a ver si lo puedo, ahí sí, lo puedo hacer. Bien. Ahora espero que se suelte, listo. Esto va a ser tremendamente importante, y yo creo que, no, en la que estábamos, eso. Yo creo que esto, como se van a masificar los sensores, yo creo que va a ser importante una medición que hace el sensor, que es el tiempo en rango. Tiempo en rango TIR. Entonces, la meta va a ser, en esos pacientes, mantenerlo, en tiempo en rango, la mayor cantidad del tiempo. Que en forma 1 o 2% esté baja, que son las hipoglicemias, y ojalá menos también tiempo en alta. Entonces, el tiempo en rango es el que nos va a servir. Y eso se viene. Yo creo que se va a venir la facilidad para tener hartos sensores y poder ascibir a nuestros pacientes. Lo mismo también se puede lograr con la glicemia capilar, pero que es un poco más restringido. No es tan grande como colocarse un sensor. Y a veces basta que el sensor se lo coloquemos una vez cada 3 meses, o cada 4 meses. Entonces, ahí, bien. Entonces, la fragilidad, vamos a considerar los siguientes puntos para la fragilidad, que son la edad que tiene, la expectativa de vida, que es cada vez mayor. Entonces, tenemos que tener una buena expectativa de vida, no con fracturas, ni nada. Claro que no sé si tanto como esto, pero sí podemos bailar, pasear el perrito, siempre y cuando nos enreden el cable del perrito. Porque yo tengo un vecino que tiene 3 perritos. Y cuando sale a pasearlos y se le enreda en todas las ruedas, pobre. No sé cómo no se ha accidentado. Ya. Comorbilidades y sustratamiento, hipertensión, artrosis, duración de la diabetes. No es lo mismo un año de diabetes que 20 años o que 50 años de diabetes. Riesgo de hipoglicemia. Esto sí que va a ser muy importante. Por ningún motivo tengo que permitir que el paciente tenga, ojalá, ninguna hipoglicemia. Porque todas las hipoglicemias, en el fondo, van a deteriorar su capacidad cognitiva. Entonces, y eso, el cerebro es sumamente importante en eso. Así que, seguimos. Fragilidad del adulto mayor tiene que ver con todo eso. La siguiente. Ya, así se calcula por punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La anterior. Todavía no es aquí. 1, es el paciente robusto, enérgico, activo, motivado, que ejercita con regularidad. El 2, sin enfermedad activa, menos activo que el 1, sí. Como un poquito más flojo. El tercero, o índice de fragilidad 3, paciente en forma, con comorbilidades estables. 4, paciente vulnerable, enlentecido y con síntomas de comorbilidad. Ya la cosa se está poniendo más mal. 6, paciente frágil, pero con dependencia. Y la última sería paciente frágil, con dependencia casi total. Entonces, aquí le presento aquí el anterior. El anterior. Quiero presentarle a mi hermano. Él tiene 70 años y tiene una actividad física envidiable. Bicicleta, 27 kilómetros. Dos veces por semana. Así que, él me pregunta, ¿de qué número es él? Yo le digo que es 1. Antes que 1. Porque la glicemia es súper normal. Ahora sí, la siguiente. El cuadro clínico de la diabetes, ¿cómo se presenta? ¿Cómo sé que un paciente va a tener diabetes o tiene diabetes? Generalmente son asintomáticos y son diagnosticados en exámenes de rutina o preoperatorios, como yo les contaba. A veces ocurre una baja de peso, pero sin causa aparente. Cuando uno baja de peso, el tema más grande que uno tiene es si uno tiene cáncer. Pero no. En el fondo, es un catabolismo que se produce en los pacientes previo al debut. Después de eso, empiezan a subir de peso. Y ahí ocurre aumento de la frecuencia urinaria, poliuria, poligipsia, polifagia. Ese sería un cuadro. El cuadro que ustedes ven en APS. El cuadro que nosotros vemos en el hospital es la complicación. Es donde no deberían llegar los pacientes. Que son los pacientes con complicaciones micro y macrovasculares, los pacientes infartados y los accidentes vasculares. Quiere decir que todo para atrás estuvo mal hecho. O sea, la responsabilidad es de la atención primaria. La siguiente. Suena muy fuerte eso, pero tiene que ser así de terrible. Vamos ahora al tratamiento farmacológico. Les voy a contar algo de los fármacos clásicos, los antiguos y de los nuevos. La siguiente. Esta es la farmacia que ustedes tienen en APS. Aquí van a empezar por la siguiente. Van a empezar a aparecer los fármacos. La metformina, la sulfonilurea, sigue nomás. Inhibidores de la DPP4 o inhibidores, déjamelo ahí puesto. Van a, en algunos que son, en algunos, en algunas APS que tienen una suerte inmensa, pueden tener gliptinas, la bildadriptina o galbus, que es un nombre farmacéutico. Otro, a mi juicio, que son mejores, son aquellos que tienen glucosúrico, pero son muy poquitos, pero existen, sí, por lo menos en el área occidente. Existe la atención secundaria, que cuenta con glucosúrico y también con insulinoterapia. Entonces, vamos a analizar lo más antiguo primero y después nos vamos a lo más nuevo. La siguiente. Es la siguiente. La metformina. La metformina es un fármaco que tiene, como les contaba, hace más de 60 años, que fue su descubrimiento. Y es a través de una planta, tiene un origen a través de una plantita que se llama Galega officinalis. Y la metformina lo que hace es reducir la insulina resistencia. Es decir, aumenta la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, si hacemos la traducción a los aspectos clínicos, sería que la parte cuando el paciente está hiperinsulinémico, hiperresistente a la insulina, colocar ahí la metformina. Entonces, es droga de primera línea, se deja desde el diagnóstico, y tiene varias presentaciones. Generalmente, la presentación que está en atención primaria es de un comprimido de 8.50. Algunas tienen la metformina con cubierta entérica, que son las metforminas de liberación sostenida. ¿Por qué razón? Pasa lo siguiente con la metformina. La metformina, que no tiene cubierta entérica, puede, digamos, la causa de que se produzcan las complicaciones del fármaco, la intolerancia, ya sea gastritis, reflujo, dolor de guatita, diarrea, diarrea de muy mal olor, porque son de intestino delgado, no han sufrido procesamiento. Entonces, a esos pacientes no. Pero todos los demás debieran responder. Yo diría que como casi un 30% son intolerantes a la metformina. Sin embargo, ocurre esta situación nueva de esta metformina que tiene cubierta entérica y que se desgranula, por lo tanto, va adhiriéndose muy lentamente a la vellosidad intestinal. Entonces, el efecto es más plano. No tiene un efecto peak como las 6 horas. Ahora, una pregunta que ustedes me van a hacer, lógico, o si no para que me la hagan, ¿en qué momento se da la metformina? Digamos que esté relacionada con la alimentación. Pero eso lo vamos a ver en la discusión. Ahora los dejo así nomás, que se queden con la duda. La siguiente. Esta es la galega officinalis. La plantita, que se ve en la carretera generalmente, el mecanismo de acción de la metformina es reducción de la producción hepática de glucosa, o sea, de la neoglucogenes. Aumenta la captación de glucosa en el músculo. Reduce la absorción intestinal de glucosa. Aumenta la utilización de glucosa esplágnica en el vaso. Aumenta la actividad de los receptores de la insulina, de los transportadores, que se llaman glu, transportadores de glucosa, y reduce la lipólisis del tejido adiposo. La siguiente. Entonces, puede suceder que tenemos al paciente con metformina un solo comprimido durante años, años y años. Porque, junto a las medidas no farmacológicas, funciona sumamente bien. Sensibilizador de la insulina, bajo riesgo de hipoglicemia. Y esto es muy importante. Porque lo que más vamos a cuidar nosotros es que el paciente no presente hipoglicemia. Si vemos un paciente que está muy delgado, flaquí, a ese no le ponemos metformina. Ese paciente necesita una nutrición adecuada e inicio de actividad física. Considerar, como ya les mencioné, la metformina de liberación prolongada, en el cual, la cual reduce, en algunos casos, estos efectos gastrointestinales que son tan desagrables, y la dosis diaria máxima son tres comprimidos de 8.50. Pero ya al segundo comprimido, como que uno empieza a decir, ya, no me está alcanzando con metformina. Y ahí es donde va a ir hacia los otros fármacos. La metformina, además, mejora el perfil lipídico, los triglicéridos, los reduce, el LDL, que es una molécula altamente, aterogénica, y aumenta los HDL, que son los lípidos buenos. Especial recomendación, puse yo aquí, en pacientes con diabetes tipo 2, y sobrepeso u obesidad. Ahí estamos, estamos bien con la metformina. La siguiente. Características de la metformina. Bueno, todo esto puede darse perfectamente, pero cuando el paciente comienza con un daño en la filtración glomerular, o sea, hacerse insuficiente renal, y eso se puede hacer el diagnóstico con la velocidad de filtración glomerular, que está acá arriba, el paciente debe tener más de 60, pero pudiera llegar a tener menos de 30 en casos de importante insuficiencia hepática, y aquí hay que reducir la dosis. Entonces, yo prefiero tener, yo corto en 45 la velocidad de filtración, en general, ¿para qué darla más si es riesgoso? Existe un mínimo, pero un mínimo de riesgo con la acidosis glomerular. Tan solo por eso también somos más cautos. ¿Cuándo suspendemos la metformina? Obviamente, si el paciente tiene una enfermedad grave. Si el paciente está haciendo una neumonia por coronavirus, o ahora con influenza, que está mucho más alto el porcentaje, de hecho, nosotros ya volvimos a la mascarilla en el San Juan de Dios. Si tiene una enfermedad grave, no le doy metformina, por supuesto, porque ya ahí, si el paciente lo requiere, hay que entrar con insulinoterapia. Si el paciente vomita, si está deshidratado, si va a realizarse un proceso quirúrgico o con exámenes de contraste, suspender la metformina 24 horas antes. En todo caso, lo que van a hacer sea angiografía, por ejemplo, o TAC con medio de contraste, y en una función renal antes de colocarle el medio de contraste. Así que igual nos ayudan con eso. Y aquí mostrar las diferentes presentaciones, la deliberación simple y deliberación prolongada en sus presentaciones clínicas. La que más uso yo es la metformina de mil milígramos, o 500, pero la de mil es la que me acomoda mucho porque generalmente el paciente es obeso y esta insulina resistencia empieza a reducirse y el paciente empieza a bajar de peso. Entonces, eso es ideal. Y aquí, en algunos casos, puede disminuir los niveles de vitamina B2. Perdón. Se recomienda monitorizar la vitamina B2. O si no, se pueden colocar simplemente vitamina B intramuscular que van a asegurarse un invierno muy perfecto. A la gente mayor le gusta mucho ponerse la neurobiota. Me acuerdo que mi mamá me decía, hombre, la neurobiota, cabe. Así que a mí me cabe muy bien ella. En estudios prospectivos, quiere decir, muy adelante en el tiempo, un gran estudio que fue el UKPDS, se realizó en el Reino Unido. Este estudio es más viejo que el hilo negro, pero igual nos enseña. Y nos mostró que la metformina fue el único medicamento que redujo la muerte relacionada con diabetes. Redujo el infarto y el accidente cerebrovascular. Así que, bienvenida metformina a nuestra vida, porque todavía sigue vigente. La siguiente. Vamos ahora con la sulfonilurea, que llego a tiritar un poquito. La siguiente. La sulfonilurea es un potente secretor de insulina. Es tan potente que se puede producir hipoglicemias severas y muy prolongadas en el tiempo. Y esto es porque la vida media es muy larga. Son más de 36 horas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero sí se pueden utilizar medicamentos. Ya vamos en la segunda y tercera generación. Los de la primera generación ya no existen, que eran la tolbutamide y la clorprogamide. Los de segunda generación sí están en APS, son la glime en clamida en comprimidos de 5 milígramos y la glicacida en comprimidos de 30 milígramos. Tercera generación también puede que esté en algún APS. Ustedes me van a contar que es la glime pílida de 4 milígramos. Y esta glime pílida hay que partirla con dosis de 1 milígramo antes de desayuno. O sea, hay que partir entre 4 la pastillita. No me gusta mucho a mí la cosa de partir porque de repente puede explotar la pastilla y molerse. Hay un laboratorio que no puedo decir la marca, pero tiene como un trencito y es de 4 milígramos y tiene el trencito dividido para que sean 4 pedacitos. Y eso es como ideal porque es un pedacito de un milígramo, que es como un vagón del tren. Después otro y así vamos aumentando la dosificación. He tenido pacientes con glime pílida, sí. Con glime pílida, ahora prácticamente no. Pero sí con glime pílida. La siguiente. Entonces, recordar que en su farmacia, la glime pílida que van a tener ahí es un potente medicamento de larga vida media, 36 horas. Vigilar la función renal. Tiene riesgo de hipoglicemias. Hipoglicemias largas que tienen que ser hospitalizadas. Porque aunque uno vea que el paciente está bien, en un ratito más puede presentar de nuevo una hipoglicemia porque sigue estando vigente la vida de la glime pílida. Entonces, la hospitalización mínimo tiene que ser de 36 horas. No sé cómo le irá a caer a los jefes de turno que siempre andan cortos de cama. Bueno, por otro lado también, esta paciente hace subir de peso. Tiene como un efecto anabólico. Y lo bueno es que es muy barata. Y está al alcance del costo de cualquier bolsillito. Creo que vale como mil o mil quinientos pesos o algo así. Pero esa está en su APS. Siente, no tendría por qué comprarla. Específicamente, la glime pílida se une a un receptor de sulfonilurea que tiene en la célula beta pancreática. Esta estimulación, esta extracción de esta glime pílida aumenta la secreción de insulina. Y se ha visto que su reducción, la reducción de hemoglobina glicosilada, puede ser hasta un 2%, que sería bastante bueno. Entonces, ojo en usar este medicamento porque es peligroso, pero si usted lo usa de manera adecuada y tiene el resguardo, no hay problema. El siguiente. Este es el terror, aquí me voy a demorar dos minutos. ¿Por qué? Esta es la situación más grave que puede sufrir un diabético. La hiperglicemia de 300, 400, de 500, y el paciente puede estar asintomático, aparte que le duele un poquito la cabeza, y que tenga un poquito de sed, no le pasa gran cosa. Pero un paciente con hipoglicemia, entendiendo por hipoglicemia, la definición es una glicemia bajo 70 miligramos por decilitro, y que puede cursar en etapas, etapas leves, etapas moderadas, y etapas graves. En la etapa leve, vemos poquitos signos y síntomas, que aquí se los dividí yo en síntomas. En síntomas neurológicos, como cefalea, somnolencia, agresividad, nerviosismo, irritabilidad, mala concentración, reacciones lentas, disminución de la vigilancia, somnolencia, depresión, confusión, delirio, y finalmente convulsión. Entonces, como que con estos síntomas neurológicos, si uno conoce al paciente, es amigo o es familiar, conoce cuando, cuando la siguiente, conoce cuando tiene hipoglicemia. Se pone como raro, más en los ponen, como que tiene la mirada, algo raro tiene. Entonces, uno tiene que ir inmediatamente a decir, hazte un hemoglucote, o si no lo tienes, tiene que comer algo. Y ya vuelve rápidamente a hacer el mismo de antes. Así que, cuando de repente alguien no nos salude, o nos mire feo, o nos deconozca, no tiene que sentirse identificado como que es algo en contra de usted. Piensen que puede ser un paciente portador de diabetes, que esté haciendo una hipoglicemia en ese momento. Así que ahí hay que abordarlo, decir, oye, a ver qué pasa, cómo estamos, ¿te quieres comer algo? Sí. Y los síntomas neuroglucopénicos, lo que siente el paciente es un hambre intensa, a veces un poquito de náusea, alteraciones visuales, y del habla. Afasia, temblor. Afasia es que están muy confusos, no reconocen a las personas que tienen alrededor. Temblor, temblor de manos, de extremidades. Aparecia, que es una sensación de hormigueo, habitualmente alrededor de la boca. Alteraciones sensoriales, vértigo, sensación de impotencia, pérdida del autocontrol. A veces, angina de pecho, paquicardia, arritmia, y palpitación. Antes de que haya esta bomba de la hipoglicemia, esto tenemos que sabernos de memoria, estos síntomas y signos que tiene la hipoglicemia. Es lo más importante en diabetología. La siguiente. La siguiente. ¿Quiénes están en riesgo de hipoglicemia? Por supuesto, estaba bien la del riesgo. ¿Quiénes tienen riesgo de hipoglicemia? Cuando los pacientes, por error, se colocan dosis excesivas de insulina. Por ejemplo, se la colocan y el rato, ¿me la habré colocado? Se la colocan de nuevo. Ejercicio intenso sin suplemento adecuado de carbohidratos. Los que se ponen a jugar fútbol de noche. Falla renal, patologías digestivas, vómitos y diarrea. Ahí hay que suspender la insulina o fraccionarla a la mitad. Pérdida brusca de peso y que no ajusta a su tratamiento hipoglicemiante. Daño hepático crónico y el alcoholismo. La siguiente. Los fármacos nuevos. Esta fisiopatología es un poquitito compleja. Yo la voy a explicar lo más simple del mundo. Inhibidores de la dipeptidispeptidasa 4. Ya el nombre es terrible. Pero pueden decir gliptinas. Estas son las gliptinas. Las que están en atención primaria era el galvo que es la cita gliptina. ¿Cierto? Ahí me corrigen después. La siguiente. Esto. Aquí dice comida. Este es un efecto que se llama efecto incretina. Y este efecto incretina se llama así. ¿Por qué? Porque coloca al intestino como protagonista. Esto que ven aquí. Esto es una vellosidad intestinal. En verde está el GLP-1 que es la primera sustancia que secreta el intestino. Y en rojo vemos la dipeptidispeptidasa 4. Ya se lo voy a explicar. Uno come voy a voy a suponer uno come un trozo de carne con un poco de puré. ¿Ya? Eso el ingreso de esa comida libera en el intestino una sustancia que se llama GLP-1. Activa ese GLP-1. Y ese GLP-1 es súper bondadoso en el organismo. Y dentro de sus funciones modula la secreción de insulina por el páncreas. O sea en un individuo normal su páncreas no se estresa no le pasa nada porque el GLP-1 le dice exactamente lo que tiene que secretar. Ni más ni menos. Pero este GLP-1 dura en la sangre dos minutos. Porque rápidamente entra esta maléfica de PP-4 y puede inactivarlo. Aquí inactivo no nos sirve. Entonces ¿qué podemos hacer en este momento? Podemos reemplazar este GLP-1 por uno sintético porque este está bajo los pacientes diabéticos tipo 2 o bloquear a la bruja bloquear a la DPP-4 ahí y por lo tanto este GLP-1 se libera de esa muerte que iba a ser inminente. La siguiente. La siguiente. Esto es básicamente lo mismo. La siguiente. Aquí tienen los dos minutos que demoran en activarse. La siguiente. Y aquí tenemos todas las bondades del efecto en cretina. Son muchas muchas las bondades a nivel pancreático la anterior la anterior a nivel pancreático a nivel intestinal a nivel cerebral producen una neuroprotección y reducen el apetito. ¿Les suena algo de un medicamento que dicen las Lolas y los Lolos ahora que es una inyección para la guata y que hace bajar de beso? Bueno, esto es el GLP-1 que es esa inyección de la guata que voy a decir abdomen mejor ya esta es la inyección que a nivel cerebral reduce el apetito y tiene muchas otras funciones cardioprotección la función cardíaca a nivel a nivel gástrico producen una reducción del vaciado entonces si ustedes comen un pan en vez de estar cuatro horas el pan está diez horas en el organismo y esto proporciona saciedad por lo tanto ya tenemos dos situaciones en el cual nos serviría para bajar de peso sin tener que hacerse la cirugía bariátrica claro que esto funciona en personas que son bien estrictas y bien motivadas no funcionan en personas que tengan IMC40 y que no tengan ninguna voluntad y que la inyección le va a servir para todo ahí no sirve bueno acción muscular del hígado acción a nivel pancreático cuida el páncreas etc la siguiente estas son las presentaciones clínicas que la siguiente no tenemos en el sistema público por lo menos de Santiago la gliptina las malvadas las tenemos la siguiente la cita gliptina la bilda gliptina y la saxagliptina la siguiente inhibidores de los SGLT2 o glucosúdicos la siguiente y aquí por un sistema que ocupa que realiza el nefrón en una de sus formas de intercambio existe un transportador de sodio glucosa a nivel del tubo contorneado proximal entonces realiza un intercambio de sodio por glucosa de tal manera que estos fármacos votan cambian la glucosa por sodio y producen intensa glucosuria y con estos fármacos yo he tenido en lo personal mucho éxito en el tratamiento el paciente rápidamente baja de peso se mejora su glicemia su hemoglobina glicosilada y es fantástico pero no todo es fantástico en la vida porque esa glucosuria también puede provocar micosis hongos en los meatos urinarios y de repente aparecer florecer estos hongos y doctora ¿por qué me salió esto? ¿me salió esto? ¿qué sé yo? puede tener esa complicación eso se elimina si indican un lavado por ejemplo voy a inventar en la mujer que tengan una botellita con agua y hagan escurrir el agüita de adelante para atrás fantástico el varón hace lo mismo en latina también con la duchita y eso saca el exceso de glucosa y todo bien la siguiente estos son los fármacos la siguiente nosotros tenemos los dos tipos en el San Juan pero tenemos una súper restricción en el uso claro que uno siempre le mete un gol a la farmacia aunque le ya entramos en insulinas clásicas y nuevos análogos que esto es cortito así que no tengan susto la siguiente cuando iniciar insulina terapia hay que ver el paciente uno no le puede indicar a cualquier paciente si el paciente tiene una discapacidad visual cognitiva como les digo está solito no sabe leer ni escribir no sabe los números uno siempre se la arregla así por ejemplo yo tenía un pacientito que hasta tenía discapacidad de todo entonces las hijas le dejaban puesta que se yo cargaban varias jeringas de insulina para mañana y para noche mañana se colocaba la parte de arriba y la noche la parte de abajo entonces ahí no había confusión y la dosis siempre se va titulando la dosis que uno deja al principio puede sufrir muchas modificaciones la siguiente objetivo de la insulina terapia es cuando no nos resulta con los fármacos orales y aquí dice glicosilada 8% podría ser un poquito superior 8,5% etcétera tiene algunas limitaciones pero es el fármaco que reduce más la glicemia de todo porque es es una insulina la siguiente vamos a ver que la siguiente vamos a ver que en el policlínico hay esta insulina la insulina intermedia o basal y tiene su etiqueta verde tanto la tapita como el rótulo de la caja que es internacionalmente para ser internacionalmente reconocida como una insulina de acción intermedia o lenta le decimos nosotros y que los pacientes la reconocen que es como una lechecita yo uso la insulina de la leche ya y es por su semejanza con la leche la siguiente esta no está en APS pero se las muestro para que la conozcan es la insulina de acción rápida cristalina o brandial tiene esos tres nombres y es una insulina transparente como el agüita entonces no está pudiera estar en algunos sapu que es para el inicio de un paciente que se va a trasladar a ese visurgencia por ejemplo si está presentando alguna complicación hipoglicémica podemos podemos actuar con esta la siguiente complicaciones de la insulina terapia que preguntarle al paciente muéstrame su zona donde se inyectó tiene alergia tiene rojo tiene porotito ya va a tener a veces algunos pacientes manifiestan un edema pero que es transitorio de brazo y pierna presbiopenia que es cuando el cristalino estaba deshidratado se hidrata y ahí ocurre ese cambio intensificación de los dolores neuropáticos eso la verdad que la neuropatía en la diabetes es un misterio tremendo pero lo bueno es que le y la lipodictrofia que la enfermera tiene que insistir que sea en distinto sitio de punción la siguiente no siempre en el mismo lugar porque queda un cortito duro los análogos basales que están en atención secundaria y terciaria son unos fármacos creados mediante ingeniería genética y en el fondo lo que hacen es asemejarlo hacen una variación aminocídica y tratan de que su efecto sea o ultra largo o ultra corto insulina de acción muy lenta e insulina de acción ultra rápida todo esto es para asemejar la secreción normal que tiene un páncreas normal no diabetes la siguiente además que tienen ventajas como que podemos este es el esquema basal bolo no hay que abusar de este esquema porque yo de repente he visto en unas brigadas que voy operativas que andan con el paciente se anda inyectando a cada rato y no esto tiene que ser muy cuidado porque el riesgo de la glicemia es alto las insulinas basales van a asemejar la secreción infetrandial del individuo y la ultra rápida se pone precomida la siguiente este esquema basal bolo debería usarse solo en atención secundaria pero terciaria sí un poquito aquí están todos los tipos de insulina del cual le hablé en este momento hay algunas casas farmacéuticas que se fueron de Chile entonces los stocks de repente estamos con quiebre de algunos stocks y en todo caso si no pudiera usarse un análogo se puede usar la insulina NPH y la cristalina que no es igual hay que tenerlo con mayor precaución pero si llegamos a tener un quiebre de stock gigante por ejemplo ni Dios lo quiera pero si fuera así tendríamos que volver a la insulina NPH y cristalina que son básicamente las mismas antes de ser modificadas para su velocidad de acción la siguiente bueno y como siempre un homenaje a mi querido maestro que ya cumplimos cuatro años de que él partió entonces gracias al maestro gracias a ustedes por la paciencia y ahora entramos al set de preguntas así que yo ya terminé mi exposición Luciana ¿está por ahí? ahí está no podría desbloquear la cámara muchas gracias doctora por su presentación por su completa presentación hay muchas preguntas así es que ha sido muy interesante para los participantes la doctora Luciana Concha ha estado contestando algunas preguntas sin embargo hay algunas que se repiten más y esas las voy a hacer para las panelistas porque en esta etapa del programa pueden responder todas las panelistas ¿cierto? entonces la primera pregunta si me es en usuarias con diabetes tipo 2 preexistente ¿de todas maneras se solicita PTGO a la semana 24-28? en la en el protocolo que hay en el San Juan de Dios bueno que empieza en realidad en la ABS termina en alto riesgo obstétrico las pacientes que tienen más riesgo le toman antes la prueba de tolerancia en la semana 24 creo que entender que a eso va la pregunta por ejemplo si la paciente es más obesa muestra acantosis nígricas está un poquito hipertensa está con microalbuminuria entonces uno le realiza antes ¿por qué ¿por qué antes? porque esa paciente entre la semana 24-28 puede requerir el uso de insulinoterapia la metformina se usa siempre la metformina ustedes pueden no suspenderla ni siquiera la lactancia pero si empieza con disglicemia ya riesgo de diote gestacional y probable uso de insulinoterapia perdón yo leí esa pregunta yo entendí que decían en una paciente que tiene diabetes previa diabetes ya diagnosticada diabetes pregestacional se le hace PTG o porque ya es diabética porque el riesgo de que sea es muy grave así lo entendí yo que era una diabetes pregestacional preexistente sí preexistente yo entendí que era una diabética o sea que era incluso una paciente sin diabetes solamente con riesgo no en usuarias con diabetes tipo 2 preexistente entonces ahí tiene el diagnóstico ya no no es necesario hacer el diagnóstico sobre el manejo ok gracias otra pregunta es la glicemia en ayunas sobre para el diagnóstico sobre 126 es solo una hora o sigue siendo dos la glicemia es de ayunas de ayunas tienen que ser sobre 126 125 es prediabetes 126 es diabetes pero se resuelve la pregunta es si es una o dos son dos son dos o una glicemia de ayunas más otro método diagnóstico alterado pero no solo una glicemia de ayunas venosa no glicemias capilares ok muchas gracias la glicemia ah no eso ya lo que pasa con un paciente que tiene el examen PTGO normal pero la hemoglobina glicosilada es mayor a 6,5 es muy raro que suceda algo así es súper raro la hemoglobina glicosilada también vale una distancia en que en que no sirve por ejemplo en los pacientes insuficientes renales crónicos no se utiliza la hemoglobina glicosilada en los pacientes que son anémicos en los que están con unas enfermedades raras que se llaman talasemia que hacen un tipo de anemia específica los pacientes anémicos los pacientes que están teniendo morragias crónicas por úlcera tiene hartas situaciones que no la acreditan como tan buena para el diagnóstico de la diabetes y lo otro que siempre hay que considerar que la hemoglobina glicosilada es una parte de la hemoglobina es decir si la hemoglobina normal la general está bajo 9 ya no sirve tomar la hemoglobina glicosilada como patrón de compensación metabólica que es lo que pasa en los pacientes que dijo la doctora pero yo creo yo creo Lucianita yo creo que un tiempo más le vamos a dar la hemoglobina hablando científicamente para adelante porque con todo lo sofisticado que hay ahora que ha sido muy bueno excelente ya mostrar un promedio sí matemático es como como que no va con los tiempos a mí se me ocurre ya estamos en la inteligencia artificial entonces como que la hemoglobina sigue siendo en todo caso pero ahí vamos bien en su caso el mayor digamos el más sensible el más setero es la glicemia de ayunas con dos glicemias de ayunas está listo el diagnóstico oye quisiera hacer hincapié en que insisten en la pregunta si es una o dos glicemias en ayunas para hacer diagnóstico entiendo yo que son dos mínimos o una diagnóstica o otro examen alterado una hemoglobina alterada muchas gracias hay algún periodo mínimo para tomar un apetigeo por ejemplo un usuario diagnosticado con intolerancia a la glucosa oral se lo solicita anualmente pero existe algún riesgo en realizarla antes de 12 meses no lo que pasa es que el líquido que tienen que tomar son 75 gramos de glucosa uno nunca se va a tomar esa cantidad de carbohidratos aunque se coma una torta de manjar con chocolate y con merengue no no es la cantidad está muy exagerado el examen porque larga esa tremenda cantidad entonces hay pacientes que han tenido síncope que se han desmayado en ese examen por eso que la tensa para médicos sale y le pregunto a uno ¿cómo está? cuando está esperando la sala ¿cómo está? ¿está bien? sí hoy nos dice que amable la niña no ella viene a ver si acaso no está desmayado por la cantidad de insulina que se secretó con esos carbohidratos eso es ok ya lo dijo en la presentación pero igual le están preguntando ¿qué tipo de ejercicio deben realizar los usuarios diagnosticados con diabetes militus tipo 2? cualquier tipo de ejercicio aeróbico anaeróbico bicicleta baile entretenido caminar en la casa ejercicios de suelo todo lo que puedan realizar todo es bien recibido una pregunta que surge de acá del equipo ¿cómo hago el diagnóstico de diabetes militus tipo 2 en personas que ya usan metformina indicada por insulino resistencia? mira es que la paciente que usa la metformina ya está en prediabetes generalmente recuerda que prediabetes es de 100 a 195 entonces ya prácticamente el diagnóstico lo tenemos que se produce en cualquier minuto entonces ¿cómo hacerlo? suspenda la metformina tres días y en seguida se toma la glicemia de ayuno lo importante es que claro que suspenda el ideal cinco a diez días y que eso sí que cuando se haga la PTGO avisarles que los tres días previos coman mínimo 150 gramos de hidrato de carbono para realmente ver cómo responde su páncreas porque muchos pacientes se hacen el examen no comiendo nada de hidrato de carbono y sale anodina a la prueba porque en el fondo queremos saber si ese paciente ya es diabético o no esas son las indicaciones actuales muchas gracias preguntan también si debo derivar urgencias desde el control nutricional con rango de hiperglicemia con hemoglobocotés no mira nosotros tenemos en el policlínico de diabetología tenemos como a la entrada los pacientes le toman temperatura presión arterial y le hacen una agresión macabular y después pasa con el médico entonces la la paramedico se asusta mucho cuando el paciente llega con 300 350 400 en realidad eso no constituye gravedad si solo es ese signo y no tiene síntomas ¿por qué? porque a veces los pacientes se vienen atrasados al control y se pegan la carrera de la lamea hasta hasta la unidad llegan con la presión super alta con taquicardia y con la glicemia de 380 entonces hay que dejar los sentaditos tranquilos y tomar una hora más volver a tomarle los signos eso es y la hiperglicemia alta si uno por ejemplo se come un berlín rico espolvadito con la cremita que me gusta me gusta más con mermelada mermelada si se van a comer este berlín y sienten culpa no sientan culpa después del berlín pueden tomarse 3 litros de agua y salir a caminar por el barrio y el organismo no se dan ni cuenta de que subió la glicemia porque quemaron toda esa caloría y se dieron un gustito también esa hiperglicemia es corta si la manejan bien no hay problema el problema es cuando uno no la maneja bien y se queda acostado en cama viendo Netflix y salvo que el paciente como dice la doctora no esté sintomático no tenga polidipsia poligura de polifragia que tenga algún cuadro intercurrente o esté muy deshidratado ahí sí que habría que derivar porque puede ser o cetosidose o un hiperomolar pero como digo siempre hay que considerar el caso no una glicemia sola hay que considerar el caso y nos quedan dos preguntas en qué horario se recomienda usar la insulina NPH AM y PM lo ideal es limpiar la glicemia de ayuda y para limpiarla supongamos que tengamos 200 230 uno coloca una primera dosis o 10 unidades directamente a las 23 horas ¿por qué a las 23? porque el efecto máximo de la NPH ocurre a las 7 de la mañana cuando el paciente está despierto y va a tomar desayuno entonces con eso uno se evita el riesgo de la hipoglicemia una vez que se limpia la glicemia de ayunas vamos a limpiar la glicemia dos horas después de almuerzo entonces si está muy alta dos horas después del almuerzo 350 por ahí colocamos la segunda dosis de NPH que es en la mañana antes de desayuno y solamente hasta esas dos están autorizadas la atención primaria así que hasta ahí tienen que llegar perfecto y una última pregunta es alguien que se detrajo parece ¿en qué momento era mejor tomar la metformina? ¿antes, durante o después de las comidas? es que no lo dije a propósito para que lo preguntaran aquí no, miren la metformina nos enseñaba el doctor gracias a los ríos lo que hay lo primero que se dispara es la neoglucogénesis nocturna ¿qué es eso? es que en la noche como uno no come la gente normal que duerme en la noche no hay carbohidratos no hay ingesta de carbohidratos entonces el hígado responde a esa situación de ayuno porque el cerebro le dice bueno, muy bien que duerma pero a mí me gusta comer glucosa y no veo no veo glucosa entonces el hígado se siente responsable y realiza una situación que se llama neoglucogénesis tiene tiene alta reserva y esa neoglucogénesis se expresa como aumento de la glucosa para el cerebro cuando ya se eso se usó todo todo va al glucógeno muscular que es mucho menos poquitito entonces ¿yo qué hago? aumento la sensibilidad en la insulina de noche para frenar la neoglucogénesis entonces le doy la pastillita en la noche ahora la siguiente con relación a la comida la última comida debiera ser como eso lo van a saber el próximo la próxima semana pero este se puede la menformina se puede dar con la última colación para para que quede ordenado y sea más fácil para el paciente está bien con eso ¿no? ¿tiene algo que agregar Luciana? eso mira lo que leyendo las preguntas creo que Vicky va a ser fundamental en la otra charla porque hubo preguntas de qué acora colocarse la insulina cómo darnos la alimentación yo creo que eso viene en las próximas sesiones así que para que estén todos interesados y continúen con el curso mantenemos la audiencia bueno doctora Sangüesa doctora Concha doctora Riesco les agradecemos esta interesante jornada también la forma entretenida de presentar sobre todo la fisiopatología y las respuestas a las preguntas que como siempre son de índole muy práctico ahora los invito para la próxima sesión que es el próximo martes 11 a las 14 horas en esa oportunidad nos presentará Virginia Riesco el programa está enviado a todos los servicios Carla Hernández no sé si lo pusimos aquí en el chat también para que lo lo bajen y así es que los esperamos en el mismo link de acceso muchas gracias hemos terminado muy puntuales excelente muchas gracias muy amables para finalizar perdón también decir que mantuvimos la convocatoria así es que hay mucho mucho interés más de 1300 personas permanentemente conectadas buena tarde que estén bien chao chao no 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 no